Hola a todos, yo soy Duncan y de parte de Midclam Fingerboards quiero desearles a todos un feliz año a todos los Fingerboarders de México, a todos los que ven nuestros videos, a los que nos siguen en Facebook, en Instagram a todos los que assisten a los eventos, pues muchas gracias, muchas gracias a todos muchas gracias a Sebastián, a Joseph, a Max, a Susan, al equipo que está, a los integrantes del equipo que están en el extranjero a Suebelin, a Angel, a Emma, a Julian, de corazón, espero que este 2016 les traiga muchas bendiciones, mucha salud, mucho amor, mucha alegría de nuevo muchas gracias a todos, recuerden que ustedes tienen la magia y el cielo es el límite un saludo a toda la banda de Midland, es un placer conocer a Jose y nada, que vaya muy bien por allí la escena bueno, que vaya bien Duncan, un saludo desde España